Fregorero sale a la luz más evidencia que confirma la locura de Sandra Cuevas. Este videoclip de Sandra Cuevas en sus primeros días como alcaldesa de la Cuauhtémoc cuando le pidió al personal de esa demarcación aprender a marchar como militares. Los usuarios de las redes señalan que esto ocurrió en Tlatelolco el día 2 de octubre del 2021. Este es el video en cuestión, chéquense por favor nada más el rostro de estas personas que pues evidentemente trabajan para la alcaldesa Sandra Cuevas y no les queda de otra más que acatar estas instrucciones. Tenemos de este lado derecho de su pantalla a un, me imagino, algún militar vestido de civil quien es el que estaba encargado de enseñarles a estas personas cómo iban a marchar pero todo el rostro, todas las caras, yo no veo en ningún momento, ven la cara de Sandra Cuevas siempre esta postura dictatorial. Las redes sociales la han despedazado nuevamente. Pero sin más, vamos a ver este video. Al término del enlizamiento de la bandera, ellas van a hacer un momento para poderse cambiar a un pódium que está del lado derecho, entonces nos piden por favor que para que ustedes puedan ver el evento y se vea la presencia de la alcaldesa, que caminemos con todo respeto y en silencio hacia esta parte de atrás, de la misma manera pero hacia la derecha, para que mientras ellas caminan, el equipo camina y se coloca de aquel lado para seguir teniendo otro marco, por favor. Ahorita se quedan con ellos, sin un ruido por derecho, les enseñan marchar, para que caminen hacia ellos. Marchando, ya. Tenemos que hacer lo más respetuoso y posible, por favor. Gracias. Una observación. Yo sé que no son militares, por suerte que algunos de aquí sí lo hacían, ni son policías. No tienen una instrucción militar, pero por favor acaten las instrucciones que se les da. Colaboren. Acuérdense que la imagen que proyectamos tiene una instrucción para la jefa. Por favor, colaboren. No estén disponibilidad. Ahorita que nos traslademos, traten de hacerlo de manera ordenada. Y lo eviten en pocones ir haciendo comentarios, porque todo eso nos están observando. Es la imagen que vamos a proyectar. Por favor, les dicen, blanco, derecho, ya saben, de manera rígida. No lo hagan de manera apaciguada. No estamos enfermos, estamos dando interés a Dios. De manera rígida. Dios, deslante fuerte, por favor. Que se escuche, que se sienta, que estamos aquí. Por favor. Ya los vamos a dejar para que aprendan ese paso. Ahorita no van a marchar, pero sí van a ir caminando. Sí. Enséñalos, por favor. Ya los retiramos. Los ponen para acá. ¿Alguien de aquí se invita? No. ¿Qué les parece, freoneros? A mí en lo particular me deja sin palabras. Esto ya tiene un tiempo. Fue en sus inicios de Sandra Cuevas. Pero, pobre señora, honestamente, yo no sé si tiene un complejo de superioridad. O por el contrario, tiene un complejo de inferioridad muy grande. Y esto es lo que ella hace, pues, para someter a sus trabajadores. Si bien este fue un evento público, pues, no sé si habría o había necesidad de tratar a estos trabajadores de esa manera como militares. Imagínense, el PRIAN temblando y muertos de miedo, según ellos, que porque AMLO está militarizando al país. Y su alcaldesa, a esa que tanto defienden, los trata como militares. Entonces, escriben por aquí, el primer día de gobierno en la alcaldía, Sandra Cuevas citó a los trabajadores para enseñarles cómo marchar militarmente y usar uniforme. El 2 de octubre en Tlatelolco, cuando se conmemoraba la masacre. Entonces, ¿qué opinan ustedes, fregoneros? Esto es de verdad para encender alertas, para encender alarmas, porque la señora Sandra Cuevas se ha mostrado muy violenta, se ha mostrado siempre en esta postura clasista. La señora es racista, es clasista. Entonces, honestamente, deja sin palabras. Y pues, otra cosa que también ha vuelto a dejar muy mal parado a Ricardo Monreal, es el haber avalado a Sandra Cuevas como una gran mujer. Genaro Villamil comenta, es muy desalentador que un senador de la República, exdelegado de la Cuauhtémoc, como Ricardo Monreal, avale como una mujer íntegra a la alcaldesa Sandra Cuevas, que a la menor provocación demuestra su racismo, su violencia verbal y su absoluto delirio de poder. Y pues, hemos visto en videos anteriores que estas fueron las palabras lamentables de Ricardo Monreal, que bien pudo haberse deslindado. Así que, pues, ¿qué queda? Diría Laida Sansores. El tiempo me dio la razón, escribió la gobernadora también. Este es el principal personaje que está golpeteando a la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar las palabras de Ricardo Monreal. Sandra Cuevas es una mujer íntegra, es una mujer digna. Le expreso toda mi solidaridad, porque no soy de los que oculta a su amistad o querida Sandra Cuevas. Bueno, pues, ahí ya lo escucharon, a Ricardo Monreal, como siempre, volteándose al movimiento de la 4T, volteándose en contra de todo mundo, menos, pues, de su apadrinada Sandra Cuevas. Y pues, como era de esperarse, en un video de nuestro amigo Jesús Domínguez, yo vi que él puso en el Twitter la pregunta, ¿será que en otras alcaldías no exista también evidencia o estos volantes en contra de la doctora Claudia Sheinbaum? Y, efectivamente, claro que existe. Lea Limón, la amiga y alcaldesa del Álvaro Obregón, también dentro de sus oficinas hay esos volantes. Lea Limón gasta presupuesto de la alcaldía Álvaro Obregón en propaganda política. Así evidenciaron cómo gastan el presupuesto en panfletos para su guerra política, en lugar de gastarlo en cosas que de verdad se necesitan. No le bastó hacerlo con lonas, con mentiras, para mejorar su imagen. Y las redes sociales publican este video. Gastan el presupuesto de la alcaldía en basura política, en lugar de gastarlo en cosas que de verdad se necesitan. Mientras la alcaldía está llena de baches, fugas de agua, inseguridad, falta de alumbrado público, etc. Este es el video en cuestión. Miren, aquí en las oficinas de Álvaro Obregón, también hay volantes. Ojo contra la Luría. Miren, aquí en las oficinas de Álvaro Obregón, también hay volantes. Ojo contra la Luría. Ahí está, para la Contraloría, que son los que le cayeron a Sandra Cuevas hace un par de días en la noche, pues ahí vayan a darse una vueltecita también. Obviamente, lo más seguro es que ya lo desaparecieron, no lo van a dejar a la vista. A diferencia de, por ejemplo, como están intentando, pues, devolvérsela a Morena, con este video en donde se expone que encuentran cientos de ediciones impresas del periódico Regeneración de Morena en la Cámara de Diputados, dicen. El video empezó a circular en redes sociales luego de que acusaran a Sandra Cuevas de tener propaganda contra Claudia Sheinbaum en la alcaldía. Este es el video en cuestión también. Sin embargo, pues esto está a la vista pública, está ahí en la Cámara de Diputados. Ahí todos los días los diputados deben de pasar, deben de caminar. Nadie dijo nada porque esto, pues, no es algo que se esté ocultando. Es un periódico, pues, de circulación que todo el mundo tiene conocimiento de esto, muy diferente a los volantes, a los panfletos, a las lonas, que son campañas que generan odio, que desacreditan a la doctora Claudia Sheinbaum. E incluso ella, pues, ya muchas veces ha salido a desmentir todo lo que los pianistas están queriendo sembrar en la mente de los ciudadanos porque ellos dicen que el presupuesto no existe, que no se le da mantenimiento, que no le importa el metro a la doctora Sheinbaum, entre otras cosas. Por eso ella tiene que salir a desmentir cada una de estas tonterías. Vamos a escuchar qué dijo la doctora Sheinbaum. Entonces, es falso, pues, que el gobierno de la ciudad, que nosotros no hayamos invertido en metro, es falso que se haya reducido el presupuesto del metro de la Ciudad de México, es falso que no nos interese el metro, es falso que la austeridad republicana tenga que ver con quitarle recursos a las áreas operativas de la ciudad, en particular al metro de la Ciudad de México. Es decir, es una cadena de noticias falsas que algunos han querido utilizar y que, pues, nos corresponde estar dando permanentemente la información y, sobre todo, la información a los usuarios. Bien, pregoneros, ahí lo tenemos. Y, pues, ya saben, de todos se quejan. Y me llamó la atención este pequeño video que comparte Eddie Small. Primer mundo, decían, imagínense, este es un aeropuerto en Nueva Zelanda. Inundado, completamente inundado. Entonces, las inundaciones, que son una de las cosas que tanto le critican a Claudia Sheinbaum, son totalmente imposibles de evitar, contra la naturaleza, ¿qué hacemos? Así que, este, los pianistas, como siempre, haciendo el ridículo, y este video, honestamente, es muestra absoluta y fehaciente de lo cucú que está Sandra Cuevas. Y, pues, mis amigos, hay que difundirlo para que la gente sepa quién es esta alcaldesa, que no estoy, no dudo en absoluto que su intención sea jugar la candidatura como jefa de gobierno para el 2024. Pregoneros, muchísimas gracias por acompañarme durante la transmisión del video. Les recuerdo, soy su amigo Alex Sabido. Transmití para ustedes a través de Pregoneros 4T Noticias. Cuídense muchísimo, les mando un gran saludo y nos vemos pronto en un nuevo video.